Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a todos los legisladores el día de hoy. El tema que estamos tratando en este Pleno de la Asamblea Nacional tiene relación precisamente a una serie de reformas de carácter legal a diferentes leyes del Estado que permitan de manera adecuada fortalecer los diferentes cuerpos normativos con la finalidad de poder combatir un fenómeno. Un fenómeno que muchas de las veces son fenómenos endémicos de la sociedad que hay que combatirlos desde diferentes ámbitos. Hay que tener la amplitud necesaria para poder mirar, gracias a esa amplitud, todos los factores y fenómenos que están detrás de aquellos modelos y actos de corrupción. Más aún cuando en muchas de las sociedades que son sociedades endémicas se presentan estos casos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es debatir sobre una serie de leyes, modificaciones a esas leyes que van a contribuir sin lugar a duda, sin lugar a duda a poder combatir ese fenómeno. Sin embargo, la corrupción no se la combate únicamente con leyes o con la aplicación de esas leyes. Cuando se está hablando de que es un fenómeno endémico de la sociedad, esto se lo combate desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos. Uno de ellos son cambios en comportamientos culturales, en muchos de los casos, fortalecer políticas educativas que permitan reivindicar principios, valores dentro de la sociedad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y sobre todo dando el ejemplo, cumpliendo a cabalidad cada una de las atribuciones que tenemos y también de los compromisos que hemos asumido con la sociedad. Y precisamente es por eso que en el mes de agosto he planteado una propuesta de ley que involucra la posibilidad de modificar una serie de leyes. Leyes que están en diferentes ámbitos y que puede fortalecer el control desde las autoridades que ejercen el control. Y es por eso que hemos planteado una serie de reformas. Y en el seno de la Comisión de Justicia, yo quiero agradecer primero que se hayan acogido muchas de las propuestas que he planteado y también felicitar a otros colegas legisladores que también, de manera propositiva, han planteado una serie de reformas, una serie de leyes que se han incorporado dentro de este texto final. Uno de los temas fundamentales que estaba planteado en nuestra propuesta de ley tiene relación con evitar que las personas que hubiesen cometido actos de corrupción y contra quienes se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, de cohecho, de concursión o enriquecimiento ilícito, o tráfico de influencias. O así también quienes hayan cometido o incurrido en delitos de mayor connotación, como delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotróficas, lavado de activos y tráfico ilícito, tampoco puedan contratar con el Estado. Uno de los segundos, el segundo aspecto que estaba planteado dentro de nuestra propuesta tenía que ver con aquellas personas que han cometido, con estas personas que han cometido esta serie de delitos, tampoco puedan acceder a un cargo público, evitando la posibilidad de que vuelvan en algún momento a poder cometer esta serie de ilícitos, esta serie de delitos. Un tercer aspecto que incluimos dentro de nuestra propuesta de ley tiene relación con aclarar la normativa que está vigente dentro del rango constitucional. La Constitución establece, en el artículo 120, en el numeral 9, y en concordancia con el 222 de la Constitución, la facultad que tenemos los legisladores de solicitar información, no sólo a las dependencias del gobierno central, de los gobiernos autónomos, del gobierno central y de las empresas públicas, sino también la facultad que tenemos los legisladores de poder requerir información de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Y este tema es importante y medular. Si bien es cierto, no se ha acogido esta propuesta por parte de la Comisión, nosotros planteábamos una reformatoria al artículo 5 del COTAD y se ha decidido por parte de la Comisión que pueda incorporarse un nuevo proyecto de ley, una reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. A mí me parece que este tema es medular. Muchos de los actos de corrupción se dan también desde la instancia más pequeña, desde un gobierno autónomo descentralizado parroquial y no se diga en algunas otras esferas del poder. Y aquí no se puede limitar la facultad que tenemos los legisladores y por eso era nuestra propuesta de ley en el sentido de aclarar esa facultad que tenemos los legisladores para requerir información de los gobiernos autónomos descentralizados, de aquellos municipios que decía algún colega legislador que repentinamente sacan campañas millonarias, millonarias de la noche a la mañana para reelegirse por tres, cuatro, cinco veces, en cinco ocasiones, seis ocasiones. ¿De dónde? ¿De dónde sacan los recursos? Entonces, no se nos puede limitar la posibilidad de que los legisladores podamos requerir esa información. Si bien es cierto, está establecido en la Constitución, pero todavía hay municipios y gobiernos locales, prefecturas locales que no han trabajado en 12, 14 años, que no han mostrado ningún nivel de desarrollo ni adelanto para las provincias, como es el caso de la provincia de la SUAE, en el cual todavía se nos niega la posibilidad de requerir información sobre la gestión de esas autoridades locales. Ese era uno de los aspectos importantes que resaltábamos dentro de nuestra propuesta de ley. Y un último aspecto que tiene relación con el empoderamiento ciudadano para el control social. Y ahí planteábamos que a la denuncia que pueda presentar cualquier ciudadano sobre cualquier presunción de un acto de corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pueda éste estar acompañado de manera gratuita de un abogado que se le dé el seguimiento para que ese ciudadano se empodere de la facultad constitucional que tienen los ecuatorianos de poder ejercer su derecho también de fiscalización y de rendir y de exigir el rendimiento de cuentas a las autoridades. Por eso es importante y yo agradezco y felicito que se haya incorporado ese criterio para que se le dé ese acompañamiento a ese ciudadano valiente que ha tenido la posibilidad de llevar adelante un proceso de solicitud de información y que podría derivar tranquilamente en un proceso de vigilancia permanente de la gestión pública. Se habían referido en anteriores intervenciones a la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ya que tengo un poco de tiempo también quisiera hacer alguna reflexión con respecto a aquello. Hay una carta suprema la carta magna del Estado que rige jurídicamente este país y esta nación que es la Constitución. Nadie absolutamente nadie está sobre la Constitución. Eso está delimitado en nuestro marco jurídico y por lo tanto todos todos los legisladores el Consejo de Participación Ciudadana transitorio puesto a dedo por cierto también tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Si no estaríamos afectando a la seguridad jurídica de la nación jurídica de la nación no por llenarse la boca con el discurso de querer combatir la corrupción pueden saltarse la carta suprema que rige el Estado. Esa es una equivocación y lo que están generando es un nefasto precedente jurídico que degenera en inseguridad jurídica y que tendrá consecuencias terribles en el Ecuador. Por lo tanto por lo tanto hay que exigirle desde el pleno de la Asamblea Nacional y ojalá podamos tratar en algún otro debate la comparecencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que a mi criterio ha violentado la Constitución pero sobre todo ha violentado el mandato expreso dado por el pueblo ecuatoriano que está establecido en los anexos de la consulta popular y eso no se puede permitir y deberíamos la Asamblea Nacional responsablemente tener un pronunciamiento con respecto a aquello. Terminó su tiempo asambleísta. Gracias Presidenta no puede ser que se designe un fiscal sin llevar adelante lo que establece la Constitución lo que establece las diferentes leyes de la República y que encima y que encima más allá de ese proceso que es viciado no se lo venga a posicionar aquí en el seno de la Asamblea Nacional sino en el en el seno de otra institución que no le corresponde esa es una violación flagrante flagrante de lo que establece la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Muchas gracias señor Presidente. Gracias.